Hola jugones y amantes del tenis, estamos aquí en Top Spin 4 para hacer un partido de exhibición en individual, no gracias y vamos a jugar contra Jokovic y con Babrinka, así que vamos a ver que tal se nos da este encuentro vale, esta camiseta sería y esto, tengo puesto el altavoz, así que lo voy a quitar y vamos a ponerlo, esto va a salir mal, pero bueno, vamos a ponerlo, es muy difícil debería, yo creo que debería ponerlo en difícil y ya está, pero bueno vamos a dejarlo en 1 y 6, mejor pues vamos a ello vamos a ello, si señor un partidazo que se viene, vamos a ver como queda, yo creo que va a quedar, yo creo que va a ganar Babrinka, está en un nivel bastante bueno Jokovic tiene problemas y si empieza a dolerle el brazo, se desconcentra, no empieza a jugar como él quiere yo creo que puede ser un partido muy largo, estilo Galmonfield, por ejemplo, el partido que jugó ayer que fue la leche junto con el partido que ese sí que lo vi porque el de Galmonfield pues vi la última parte del último set y el primer set prácticamente porque entre medias pues estuve viendo a Kirguios no por Kirguios, sino por el contrincante, por Rublox, el ruso un ruso, ojito con el ruso ojito con el ruso porque ya informé yo de ello en las noticias de que ese tío era, me cago en panini si empezamos así, colega venga, hazme correr, vámonos que me va a dar un tío, aunque ni he calentado compañero como empezamos así se la gasta Jokovic muy bien, perfecto tenemos que tener ahí un buen revés, hombre, un buen revés sí señor, vámonos intentar ajustar un poquito ahí está, un poquito de ángulo vas a llegar amigo ah tío, que mal que mal, empiezas a ser tonterías que no tengo que hacer pero bueno ay que, que flojito hombre amigo nos recolocamos hemos llegado ya está, ya está, es que es imposible hay aún paralelo y y tampoco gente, tampoco hemos llegado como hemos podido y ahí ya es que tenía toda la pista es que ese ángulo tío ese ángulo ha sido bestial es que nos ha sacado es que no hemos llegado a la pista estábamos todavía en el pasillo de dobles o sea madre mía el recogepelotas se parece a Andy 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 Murray no a ¿qué me sale ahora el nombre? a Rodrik tío se parece un poquito a Rodrik ¿no? uy vámonos al menos hemos subido bien a la red hemos hecho dos puntos bastante decentes lo cual al final ha ocasionado que nosotros podamos bolear de forma muy muy buena ¿no? y controlada aunque tardía pero como el saque este pero bien vamos joder colega ¿pero qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga ahí tío? míralo ahí está todo motivado pues nos ha roto y se alegra bastante y nosotros flipándolo aquí diciendo pues mira mira el ambiente que hay ¿no? la brinda pero bueno empieza bien empieza bien no le pero si le he dado como me pone ahí golpe automático si le he dado ya está muy bien muy bien bravo no hemos podido hacer una mierda ¿pero por qué? se le estoy dando antes hombre venga ahí tendríamos que haber subido gente que mal va lineaca chaval lineaca bueno prácticamente rozándola por dentro es que no subo tío es que ahí he tardado muchísimo en subir los controles Pablo los controles me cago en panín y ya sabéis que con tantos juegos de tenis al final uno pues se le va olvidando todo claro si es que subes to lento va a brinca colega es que le doy yo lento le doy yo lento o sea golpeo y luego le doy a subir cuando tengo que darle a subir y luego golpear pero bueno no pasa nada vamos 2-0 en contra joder colega buenísimo ese ese golpeo ay tío que lástima haber fallado esa pero bueno ahora lo hacemos un poquito mejor lo veis esas son las subidas que yo tenía que haber hecho tío y no he llegado a subir seguimos angulando lo ves aquí debería haber subido otra vez lo estamos matando uah chaval que mal que mal tío que mal ahí joder se ha hecho su carrera eh se ha hecho su carrera tío ahí lo hemos hecho bien pero el siguiente no se que me ha pasado mentalmente hablando que he tenido un punto de reacción yo bastante lento gente que lástima tío y ahí está el grito vámonos bueno no está dando una paliza gente si es que es muy difícil es que soy motivado gente lo ves no subo tardo en subir es que es que ah tío que tengo que darle R1 antes y luego golpear y lo hago al revés tío ya es muy tarde lo ves ahora intenta hacer lo mismo he golpeado y le da a subir cuando es al contrario vámonos ahí está sí señor primer EIS primer EIS vámonos que se repita ahí está vamos ahí está serio intentamos sacar ha llegado bastante bien vámonos y un buen una muy buena dejada quiero ver la repetición porque lo hemos visto bastante alejado lo hemos visto también que ha llegado forzado a ese paralelo un paralelo profundo y directo bueno profundo le falta un poquito de profundidad quizás no pero ahí ha tardado un poquito más te la cuenta Jokovic o más que tardar estaba también cansado y esa aceleración no ha sido lo suficientemente buena como para hacer que llegara así que genial sí señor nos sacamos recursos y ganamos ese puntito que tan importante era gente ah tío lo he visto venir lo he visto venir qué lástima bueno vamos a jugar con calma intentamos rom vámonos sí señor sí señor estaba preparado estaba preparado he intentado angularle mucho pero no lo he hecho del todo bien pero aún así no ha salido no ha salido nada mal la verdad vamos a ello uy no sé qué ha pasado ahí estaba ya esto dos golpes malos Pablo dos golpes malos hacen que que pierdas el punto del tirón fijaos ese ese contrapié guau chaval pero que mal pambito venga vamos hay que sincronizarse perfectamente tomamos un golpe preciso ahí tío se golpea más profundo buena buenísima buenísima eso sí lo tenemos reventadito fijaos que está cansado y bueno se pone de cuclillas está cansado lo que no lo que significaría un poquito también que podríamos intentar tirar de dejadas gente vale o de juego profundo y moviéndolo de lado a lado sí señor fijaos la resistencia está está vamos estás estaba en niveles rojos rojísimos perfecto no llegas no llegas muy bien 40 iguales el dios que nos lo hemos sacado un poquito de la manga y esto no sé por qué no sé si es que es el mando que no que no me lo reacciona bien pero bueno ahí está sí señor buenísima no era fácil era muy de contra contra bote bote pronto perdón y no era tan fácil tan fácil ese golpeo que hemos tenido ahí con Babrinca que no sé hablar gente me parece que me lleva un pelotazo en la lengua vamos seguimos angulando bien y seguimos reventándolo no hombre no hagas eso Pablo no hagas eso tío hay la chulería hay la chulería hay la chulería que mal nos ha salido que mal nos ha salido pero fijaos como hemos abierto ahí y aquí ya no y aquí ya no perdono le hemos pillado el puntillo hemos tenido problemas en el segundo juego no ahí ve es que va tío perfecto ha sido el efecto tío maldita sea vale falta vámonos maldito efecto gente está está reventadísimo está reventadísimo no me lo creo Pablo pero que haces que no no eres capaz de hacer una dejada bueno que tío que se ha puesto en ventaja tonto teníamos aire el juego para me está pasando un feliciano lópez o que bien y que lástima y me ha faltado ahí bueno bueno gracias jokovic gracias por dármela porque vamos hemos desaprovechado seguimos jugando con los ángulos nosotros y seguimos abriéndolo fue es que se ha ilustrado estuve viendo ese el partido de 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 porque bastante rápido o sea el mamón del australiano es que el mamón es que tú lo ves jugar tengo que hacer un vídeo sobre eso porque es que gusta es que gusta cuando se pone como ha jugado y tal que ha tenido bueno no ha jugado para nada bien los los tie breaks la verdad uy pues cuando juega y se pone a jugar y su juego y tal pues tío estamos intentando cansar no creía que se me iba gente porque le da muy mal lo hemos estado intentando seguir moviéndolo retrasando un poco el el golpe o debilitándolo más bien el golpe haciéndolo más lentito para que pueda llegar pero que le cueste y seguir cansándolo eso muchas veces son muy buenas opciones por ejemplo querido se vaciló así un poquito a a rublo el ruso contra el que jugó que por cierto hice ya un vídeo de noticias hablando sobre el ruso y tal y me cago en todo es que estaba totalmente en lo cierto el tío es un es un máquina cada vez que lo veo es increíble y no veas como progresa desde su lesión muy buena imposible llegar chaval para eso tenemos que ser Galmonfield vamos a centrarnos una dejada un poquito mala ha llegado de todas formas hacemos un globo y no llega así es que está está reventado Jokovic Jokovic te estás reventado y lo dicho una dejada y un globo ahora mismo es de lo mejor porque prácticamente nos aseguramos el punto siempre y cuando lo hagamos correctamente ya que bueno pues no va a tener la aceleración suficiente para para ir tras la bola ya sea tanto de dejada como de de un globo y ese globo tampoco era muy muy profundo o con mucha velocidad y aún así no ha llegado un Jokovic en plena forma habría llegado del tirón perfecto y angulito sí señor me hubiese gustado hacer un golpe perfecto pero no ha sido el caso ay tío uy ahora sí y ahora también oh tío vaya liftado que se ha sacado ha sido un liftado sin globo porque es que a ver a mí me ha parecido hacer un liftado por el toque que ha hecho pero es que ha subido muchísimo la bola vamos a verlo vamos a ver cómo ha subido la bola gente sí 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 ha sido liftadísimo pero es que fijaos la altura que ha pillado madre mía la bajada bueno no pasa nada vamos a sacarlo un poquito de la pista bien 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 fatiguita vámonos deberíamos hacer algún saque algún saque volea gente nada tío eso se ha cortado ha ido muy mal pero bueno una muy buena subida sí señor tenía miedo del paralelo gente y al final ha sido super anguladito vamos 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 madre mía chaval madre mía por cierto ese último golpe era un globo cosa que no iba a suceder porque no se pueden hacer globos de volea es uno de los errores de este juego por desgracia de los pocos errores que tengo que hacer un vídeo hablando sobre eso no sé si os gustaría ponérmelo en los comentarios si os gustaría un un vídeo como hice con el con el AO Tennis y con el Tennis World Tour de pros y contras de este juego en concreto del Toyspin 4 porque bueno acabamos de realizar un juego bastante bastante un punto bastante bastante intensito gente muy bien si señor fijaos que ángulo como abrimos como abrimos tío como abrimos como abrimos esta es la clave gente es la clave el liftadito para para angular con un golpe preciso ha sido super clave vale vamos a intentar subir luego cuando realicemos un golpe decente claro otro bueno si lo hacemos mejor igual le da bastante pronto estos golpes son muy complicados tío la bola esta madre mía vaya red pues me la ha parado gente me la ha frenado un poquito que yo creo que llegaba de todas formas me la ha frenado la verdad las cosas como son esto esto era una dejada se supone pero ha sido le he dado bastante mal y por lo tanto ha sido muy mala fijaos que la red también ha interactuado ahí con la bola que me encanta esos detalles del tenis que lo hacen tan real tío y que alguna vez se queda en dejada sin querer al dar en la red y que el jugador obviamente pues no llega al estar tan alejado vaya saque vaya golpe preciso gente ay que se me se me ha ido tío le he intentado dar al botón y no le he dado gente le he tenido que dar dos veces porque no le he dado he fallado no tenía bien sujeto el mando vaya fail vaya fail gente ese paralelo tío ojo bueno 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 nos ha reventado nos ha reventado nos ha reventado de un lado a otro hemos llegado increíblemente teníamos también la energía a tope bueno a tope niveles altos pero tío ese ese último que lástima mató no puedo no puedo saber hacia dónde va ahí habría que fijarse mucho en en el jugador cosa que por cierto no he hecho uuuh dásela claro que sí claro que sí dásela otra vez bueno no pasa nada tres iguales este juego se ha despabilado un poquito no hay que dejar que se nos vaya no hay que dejar que se nos vaya que jokovic es jokovic y con nada que le des ya ves dónde te está poniendo la bola también pero nosotros no nos dejamos asustar y cómo las devuelve el tío que por cierto rublo algo que me recordó muchísimo es el no sé el estilo un poquito como jokovic se adaptaba a todo hacía todo tipo de golpes y es cierto que no pillaba muchos o sea a ver si me explico es cierto que no que no las devolvía todas no restaba del todo bien o no era capaz de restar fijaos fijaos es que me encanta el ángulo me encanta el ángulo la angularidad es que me encanta tío porque no es fácil meterlo en un juego o al menos eso creo pero bueno el caso es que rublo las veces que restaba y restaba fuerte y demás es que le entraban unos pepinacos chaval que flipabas era brutalísimo gente como ese golpe vámonos gracias gracias majo madre mía madre mía lo he intentado lo he conseguido he dicho voy a cortarla no 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 voy a pegarle plano pues toma chaval ace para terminar el juego nos sentamos nos descansamos un poquito sobre todo yokovic que le hace falta se recupera y no se se golpe vamos a intentar hacer un poquito de de show también vamos a intentar uff uy me lo he pensado mucho pero bueno venga campeón que llega corre corre para atrás ya esa no llega si hay que fijar la estamina la estamina que no le da está reventado el pobre está reventadísimo hemos salido muy tarde tenía que haber ido un plin más al centro y hubiese llegado que buena esa que buena esa tío cuando la bola está así de alta y pues es que el golpe ya luego la respuesta se hace inevitable vale no voy a subir iba a subir como habéis visto pero igual la liaba gente en esa subida no era el mejor momento chaval como me ha engañado tío que ya me iba a ir directo a la otra esquina he dudado muchísimo con el saque gente he cambiado de dirección a última hora he intentado la T y claro pasa lo que pasa no pasa nada no la jugamos eh oh el bote pronto ese el bote pronto ese tío nos ha fastidiado muchísimo hemos perdido ahí muchísima muchísimo tiempo de respuesta no me lo creo tío gracias colega ya está muchas gracias Jokovic tío me está salvando algunos juegos que flipa fijaos que saque un saque ahí liftadito lo veis ahí tarda muchísimo y otra vez el bote pronto de los cojones hemos llegado como hemos jodido y ya está ya está sí señor repetición como nos hemos lanzado a lo a ver que partido últimamente he visto bueno si el de el del español contra el rusito que qué lástima no que ganara medbered porque feliciano lópez hizo un gran partido sí señor lo luchó bastante pero bueno venga tomar por culo a tu casa bueno todavía todavía no eh seguimos subiendo super tarde tío es porque me falta un poquito de confianza vamos a ver vamos a ver si podemos romperle vamos a parar un poquito la bola y nos la jugamos yendo a la derecha porque era el camino más lógico es que tío es que no la hago bien de verdad la dejada es un golpe que para mí super si no estoy yo quieto en el punto y me viene normal para mí es complicado si me tengo que adelantar o la pelota viene super alta guau chaval el sincronizarme con eso en la vida real en cambio lo hago de puta madre la verdad otras cosas no mi saque es horrible pero pero la dejada coño me he buscado unas dejadas que flipas vamos a hacer ahí un poquito de efecto no se nota mucho el efecto en este en este juego de los de los cortados ahí sí hay muchísimo mejor va a llegar vale menos mal lo estamos matando mierda ahí le da muy tarde pero esa fuera no le da no le da de todas formas si le hubiese intentado dar queriendo el juego te lo prohíbe o sea no puedes darle aunque vaya fuera y ese es otro punto negativo del juego pero que muchos otros lo tienen también pecan en bueno pecan es que es complicado también pero pecan en eso y es que si tú la ves clara que se va que va fuera pero le quieres dar ahí pero que le quieres dar aún así el juego no te deja darle madre mía que profundidad vamos ya pero eso rublor la verdad es que me gustó muchísimo como jugó el partido la seriedad me gustó bastante el tío al final es un cachondo pero en los partidos bastante bien pues nada cinco iguales esto parece que se va a ir a muerte súbita esperemos que no esperemos que podamos ganar aquí esperemos que no nos ganen por cierto así que hay que concentrarse a más no poder sí aunque con bolas como esa pues tú me dirás hay que concentrarse gente uff que mal hablando de sincronizarse me falta mucha sincronización vamos con 30 nada en contra o sea nada 30 nos lo ha leído bastante bien pero bueno teníamos nosotros todo el todo el campo vamos a intentar algún ace que otro es que como la devuelve tío nos acaba bastante bien un saque bastante fuerte mmm buah chaval me la juego vámonos me la ha jugado tío he dicho a la izquierda del tirón a la izquierda del tirón bien vámonos vámonos 40 nadas saque y red gente no me lo creo no me lo creo intenta hacer un remate o algo pero debería haber ah tío que fail la verdad que eso no me va a pasar en la vida el fail ese muy rápido muy rápido piernas muy rápido me cago en todo ruete pero ya vamos vamos dios lo sacamos de la pista por supuesto no iba a ser menos tenemos que asegurar tenemos que asegurar y ahora no hombre no tío es complicadísimo he intentado bolear fuerte bolear contundente con el círculo que es el liftado en el mando y la bolea con liftado o con el botón del liftado es como una bolea fuerte una bolea dura una bolea definitoria no se dice así no estoy seguro de que se iba así pero bueno seguimos sacándolo del pasillo nos abrimos y hasta luego lo vamos a volver a intentar porque podemos eso sí ahora vamos a jugar un poquito más calmadete pero no tío que lástima he dicho a la izquierda ahí es cara a cruz uy intenta intentareis igual no debería haberlo intentado no ve las boleas altas no no que que ah si las boleas o sea las pelotas altas me cuestan bastante uy no me lo creo no me lo creo vamos vamos uff hemos salvado ya dos puntos de break el contra el contrapie tío uff el contrapie ese vamos a darle un poquito de efecto ahí está sí señor es lo que quería conseguir justamente no tío si es que no se mueve si es que no se mueve tío culpa mía seguramente me cago en todo y aquí tenemos que subir bien pablo si es que no le das a subir tronco llevas todo el partido así vamos uff que buena habéis visto donde ha pillado maldita red un contrapie nos deja todo el campo y definimos sí señor habéis visto el resto de jokovic eso solo lo hace jokovic tío ese resto solo lo hace no le cachis vámonos al revés venga pa tu casa ya por fin cambio de lado nos toca romperle el saque si no queremos luego sufrir en el tiebreak aunque yo creo que un tiebreak podría molar bastante fijaos que golpe más bueno tío que golpe más bueno me he sacado ahí porque lo que he hecho ha sido una especie de dejada gente además de de agua dejada o sea el golpe que vais a ver a continuación que es justamente el que voy a dar ahora mismo este es en plan este intentando dejarla cortita cosa que he conseguido he hecho que se adelante lo justo para poderla cruzar ahí con buen ángulo y que no se pudiera meter bien en el centro no le di ese tiempo del todo como hemos recuperado la bola nada tío que lástima ha habido ahí defensa ataque volvemos a la defensa volvemos al ataque tío que lástima que lástima pero bueno ahora viene no viene ahora no no lo hago bien no lo hago bien me estoy haciendo un lío porque es que va a ser un golpe potente duro bueno obviamente y poder subir a la red pero es que como le tengo que dar antes a subir a la red y luego golpear es difícil porque si no te sale un golpe bueno luego no quieres subir este por ejemplo podría haber sido uno de ellos claro ahí está ahí está Jokovic tengo ganas del partido tengo muchísimas ganas creo que lo han puesto ya a la hora creo que a las 2 no no puede ser o si creo que a las 2 de la noche en hora española pero bueno todavía estamos ahí todavía estamos ahí pero la verdad no me interesa no me interesa ganar así que vamos a hacer un poco de tontería como esa va a ser una filipo tremendo quería hacer una dejada y la he hecho ahí no tiene sentido el intentarlo ahí pero bueno vamos a centrarnos vamos a super centrarnos en este tiebreak porque es el partido es aún bien el partido es aún así que porque yo creo que el mejor de 3 tío sería demasiado me ha tardado el muñeco en moverme en moverse quiero decir habéis visto como estamos jugando un poquito con con la distancia ¿no? desde el fondo nos hemos alejado un poquito más de la línea de fondo nos hemos acercado un poquito más ¿vale? cuando lo requería el momento así que ahí la verdad es que vamos a intentar dejarlo a cero el partido ha estado bastante joder colega ahí que quieres que haga ahí que quieres que haga colega si es que vaya temita madre mía recoge pelota a punto lo dejo sin cabeza vamos a intentar sacar mucho más abierto desde la izquierda ya no tampoco quiero correr mucho hacia el pasillo o sea hacia la otra parte porque si no es que es que va un va un cruzado y claro el cruzado vámonos vamos a verlo 121 mph que 121 son unos 200 kilómetros si no son 200 kilómetros me parece o sea hemos sacado 200 me parece bestial a ver que Kirgis te saca 210 vamos gracias compañero 4-2 vamos vamos a aprovecharlo vámonos perfectísimo 5-2 tenemos nuestro saque vamos a sacar un poquito más abierto y una mierda que acabo de hacer 5-3 no pasa nada vaya pedazo de devolución 6-3 tenemos que hacer algo guapo gente tenemos que fijaos el público fijaos el público y aquí está algo muy positivo y es fijaos como el juego mira el público que si el público se ve muy parecido poligonal y todo el rollo vale pero es una de las cosas buenas tío que el público parece que es real porque anima en los momentos que de verdad anima tío joder tronco van 6-5 tío y quiero hacer una dejada para no me lo creo he apuntado a la derecha del todo tío y le da fatal si hubiese dado un golpe preciso hubiese ido 6 iguales me estoy poniendo muy nervioso venga vámonos vámonos 7-6 punto de partido que buena que buena que lástima fijaos como lo ves fijaos el público como reacciona este punto como ha reaccionado Djokovic vamos a ver la repetición para verle también la reacción que ha tenido porque son puntos super importantes para aquí para el serbio y el público obviamente quiere seguir viendo este partidazo por eso el público cuando ha ganado este punto el serbio al igual que el serbio está contento el público también reacciona y esos son los detalles que tanto molan y que hacen que un juego sea increíble porque sea muy 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 simulador en ese sentido porque la experiencia al final es como si lo estuviera viendo por la tele tío no la líes Pablo no la líes está ahí con toda la tensión está ahí con toda la tensión porque la bola había subido mucho no suena muy bien pero puede darle bien y que revés tiene va a brincar tío tan precioso también de los mejores reveses del circuito para mí visualmente hablando pua tío sí señor ahí se alegra vámonos se la ha jugado con la dejadita un poquito la ha salido y perfecto contentito vamos a continuar con otro intento de dejada a ver si conseguimos que haga un gran Willy o algo ojo no me lo creo no me lo creo nos ha salido muy baja tío muy baja sabéis por qué porque no porque no he querido apurar mucho porque si se nos iba muy profunda luego a lo mejor Jokovic no llegaba tío y por eso ha sido una lástima además ha ido súper centrada así es que se ha puesto a huevo gente fijaos vamos a dejar ya de alargar lo inevitable gente vamos a dejar de alargar lo inevitable mira 9-8 vamos a restar bien vale lo veis es que la tensión es máxima la tensión es máxima luego voy a tener dos saques es lo único que te digo amigo pero este lo tenía pero este lo tenía que haber ganado tío y me dejó encendrado de forma muy bestia bien bien ahí está ahí está ah que mal bien ahí es cuando Jokowi rompe una raqueta vamos a ello ¿eh? lol 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 primer plano Jokowi gente segundo no brinca vamos uff 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 la he hecho muy tarde la he hecho muy mal pero estaba bien posicionado me iba la bola fácil y no la fallaba no ha sido una dejada porque no lo ha sido al final ya sabes que una dejada se considera dejada cuando esta bota dos veces en el cuadro de del saque y no ha llegado a botar dos veces venga vamos a ello oh 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 míralo míralo tío míralo yo es que esto está siendo super excitante gente están disfrutando los dos como que el monfil cuando termine van a decir esto tiene que continuar yo quiero un poquito más que este partido señores yo quiero un poquito más ya está ya está ya está no no ya está no vuelve al ataque tío si le das un poco te coge la raqueta entera subimos los dos vamos 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 vaya duelo de goleas ahí ahí fijar los pasos simplemente fijar como ajustan los pasos y todo el rollo tío me encanta me encanta me encanta ahí está en su cara es que tío es que este juego es una hostia es que esta sensación no la tengo con ningún otro tío debería haber sido más agresivo ahí no me lo creo no me lo creo tío de verdad quiero terminar el partido así guapo con un globo tío y no y no tío y no me cago en panini chaval esa era la dejada colega esa era la dejada además a lo mejor ni llegaba tío vámonos vaya un saque de mierda me ha pillado cansado venga va como me cuesta hacer las dejadas me cago en todo si me hubiese pasado habría hecho un globo tío qué lástima no me ha dejado pero bueno lo único como no jugadores dándose la manita porque siempre es importante terminar dándose y felicitando al otro dándose la mano y felicitando al otro es que iba a decir dándose y felicitándose la mano pero bueno sí señor un punto bastante decisivo ese también no sé qué ha hecho el yokovic al final no sé si iba a decir no sé qué ha hecho pero como se toca la barriga o algo no sé si iba a decir buen punto o algo así pero bueno en fin espero que os haya gustado ha sido un partido súper largo 50 minutacos no sé si habré editado el vídeo o lo habré dejado tal cual porque personalmente yo prefiero dejar dejarlo tal cual y a lo mejor subir otro vídeo quizás con con las mejores jugadas o no no lo sé esto para los amantes del tenis del top spin 4 también que por cierto tengo que hacer un vídeo sobre el top sí el top spin 5 así que quiero hacerlo esta semana a ver si puedo hay muchos vídeos de tenis que tengo aquí ya programas pero bueno el caso es que ha sido un partidazo gente ha sido un partidazo he disfrutado muchísimo y hoy me voy a comer otras palomitas como ayer a las tantas de la noche viendo el partido de Djokovic viendo quizás también el partido del español no sé a qué hora es contra Galmon Fields no sé a qué hora es y otro así interesante yo me quedaría con esos dos la verdad para mí serían esos dos partidos en fin aunque en tenis también hay o sea en el tenis femenino también hay dos o tres partidos interesantes pero bueno de momento están ahí sin más muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós cuatro pedazo de partido sí señor si a ti era de tiempo que no jugaba lo toma oye máxima dificultad sin ayudas sin nada sí señor me gusta me gusta un saludo